Abogada, esta llega de Facebook, es de Karen, dice, hola, buenas tardes, abogada, mi pareja se va a divorciar en este mes de agosto de este año. Quiero saber qué tiempo debo esperar para poder casarme con él. Muy buena pregunta, muchos saludos y felicidades por tu próxima boda. Aquí en el estado de Texas tienes que esperar 60 días para poderte casar nuevamente después de un divorcio. Ahora bien, para inmigración siempre me hacen esta pregunta, si él te puede pedir inmediatamente. La respuesta es sí, te puede pedir inmediatamente después de la boda, siempre y cuando tengan suficientes pruebas del matrimonio. Como por ejemplo que tengan suficientes fotos, que tengan cuenta de banco juntos, que tengan una renta de apartamento, que tengan el seguro del carro, un plan médico. Ese tipo de cosas que demuestran que sí, son una pareja de verdad y que se casaron por amor. Hagan su consulta al 832-430-3030 y visiten nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram y YouTube.